Continuamos este bloque con las imágenes de rescate en California, donde al menos 17 personas murieron a causa de los deslaves provocados por una tormenta que cayó sobre terrenos desolados a causa de los recientes incendios en el estado de la costa este de Estados Unidos. Y aún continúa la búsqueda de 24 personas desaparecidas. La Guardia Costera ha realizado rescates aéreos en los que ha puesto a salvo a varias personas y a sus mascotas. Las emotivas imágenes en pantalla muestran la excelente labor de los cuerpos de rescate y el amor de las personas por sus mascotas a quienes no abandonaron a pesar de la tragedia.